Como le comentamos en días anteriores de nuestro noticiero, existe un programa que ayuda a los músicos afectados por la pandemia en Houston. De hecho, tuve la oportunidad de platicar con Ada Ortega, representante de la ciudad de Houston, así como también con Cristina Amaro. Ella es artista que hace tributo a Selena. Ellas me contaron un poco más de este programa de ayuda financiera. Vamos a ver lo que me dijeron. Buenos días a las dos. Gracias por acompañarme. Bueno, para empezar, me gustaría, Ada, que nos cuentes quiénes son elegibles para este programa. Claro que sí. Buenos días. Bueno, los músicos que viven entre la ciudad de Houston, entre los límites de la ciudad de Houston, pueden aplicar. Igual los lugares, ¿verdad?, que tienen conciertos, están dentro de los límites de la ciudad de Houston. También son elegibles para aplicar. Ahora, Ada, ¿cuánto apoyo recibirían? Los músicos individualmente reciben hasta 5 mil dólares o pueden recibir hasta 5 mil dólares. Y los lugares de eventos para música pueden recibir desde 50 mil a 100 mil dólares. Todo depende de qué tan grande sea el lugar y cuánta gente tenga en sus conciertos. Muy bien. Ahora también me acompaña Cristina. Cristina, buenos días. Ya te aplicaste, ¿cierto? ¿Cómo aplicaste? Buenos días. Sí, yo ya apliqué. Yo fui para la página web www.houstonmusiccares.org. Y la planilla es bastante, como dicen, straightforward, es bastante sencilla. Solo lo que tienes que hacer es buscar toda la información de los eventos que fueron cancelados por la situación que estamos viviendo en el 2020. Entonces, si tienes un mensaje de texto, un email, una conversación, algún récord de la conversación o un contrato, eso lo debes subir a la página. Y tengo entendido que ellos te han ayudado muchísimo durante el proceso, ¿cierto? Es cierto. Yo tuve un poquito de dificultades técnicas, pero el equipo de Mid America Arts Alliance y el equipo de City of Houston, de verdad que han estado allí para ayudarnos. Me respondieron el email de una vez y todos están ayudándome para que esa aplicación pase sin problema. Así que si a ustedes les ocurre algún problema, no se desanimen, siguen intentando, mándenle un email y ellos los van a ayudar. Cristina, ¿qué significa este programa para ti? Este programa para mí en realidad significa un impulso que todos los músicos y todos los lugares que hacen conciertos y tienen música en vivo necesitamos para poder tener en el 2021. Como ustedes saben, el 2020 ha sido un año muy difícil para las artes y más que todo para la música. Entonces, esta ayuda de verdad que representa una gran oportunidad para todos nosotros y un impulso que de verdad nos hacía falta. Qué bueno escuchar eso de ti. Me imagino que también te gusta escuchar eso, Eida. Eida, cuéntanos, ¿cuándo es la fecha límite? La fecha límite es del 25 de noviembre a las 5 de la tarde, así que les pedimos que si tienen planes de aplicar que por favor lo hagan porque queremos que todos tengan esta oportunidad para salir adelante y la ciudad reconoce que ahorita necesita esa ayuda y la queremos dar. Eida, ¿no sé si hay algo más que tú desees agregar antes de que terminemos la entrevista? Pues, solo que recordarle a la gente que si quiere aplicar que lo haga para la ciudad de Houston y para el alcalde de Turner, los músicos, la música y el arte es muy importante. Entonces, así como tenemos un programa de asistencia para renta, pero también lo queremos tener para los músicos. Entonces, queremos dar la ayuda más posible que se pueda y salir adelante. Chicas, bueno, muchas gracias por acompañarme el día de hoy y proveernos esta información tan importante para nuestra comunidad.